El portuguesa Fútbol Club visitó el pasado sábado Puerto Ordaz, con el firme objetivo de conseguir la victoria de visitante ante el único líder del torneo hasta ese momento. Los rojinegros piquaron adelante con gol de Víctor Rentería al minuto 14, tras un remate de Andrés Hernández que desvió de taco Rolando Suárez, en el rebote el colombiano fusiló la red contraria. Rentería consiguió su decimosegundo gol del campeonato y el primero del presente torneo. Además, fue acompañado en el ataque por el debutante con los colores rojinegros Rolando Suárez. Toda la plantilla celebró el primer gol del torneo de ascenso. Pasaron tan solo dos minutos para que el Penta ampliara la ventaja. Tiro de esquina cobrado por Savera y el berraco Ortiz colocó el 2 por 0. Desde el comienzo del encuentro, el portuguesa se mostró superior en la pelota parada y para muestra un botón. Ortiz dio la ventaja al minuto 16 y celebró con sus compañeros agradeciendo a Dios. No ocurrieron los minutos y los negras azules tomaron el mando de la esférica. Hasta que en el minuto 44, el capitán Sergio Golintano descontó para los locales tras un remate desde fuera del área que se desvió en un defensor portugueseño. Los rojineros continuaron sacando provecho de las jugadas a balón detenido y tuvieron otra ocasión tras un tiro de esquina ejecutado por Almeida que de nuevo ganaba Ortiz. Pero esta vez saldría desviado del arco local. Así terminó la primera parte a favor del portuguesa 2 por 1. En el segundo tiempo, los portugueses tomaron de nuevo ventaja de dos goles tras un gran servicio de Almeida que rentería sutilmente de cabeza y enviara a la pelota en cámara lenta sin marcar su doblete en el partido en la fracción 70. Como ven delantero, el 9 de portuguesa cosechó su segundo tanto y se reencontró con los goles luego de un amargo debut en casa ante Arroceros donde el equipo no logró marcar. Todo el equipo, incluyendo los suplentes, celebraban la victoria parcial. Mineros no se rindió y seguía buscando el partido hasta que en el minuto 80 logró descontar. De nuevo el capitán Golindano marcó su segundo gol de la tarde. Cinco minutos después, Julián Pérez que ingresó en el complemento le dio el valioso empate viniendo de atrás al equipo guayanés con su gol marcado de cabeza. El portuguesa empató en su primera visita del torneo, jugando la mayor parte de la segunda mitad con un hombre menos por la expulsión de Ricardo Piña al 47 por doble tarjeta amarilla. Final del encuentro, Mineros de Guayana P3, Portuguesa Fútbol Club 3.